Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sol da la felicidad. Las cosas simples de la vida nos dan siempre alegría y sol da la felicidad. El dulce campo de insolzán, la sombra vieja de un parral, el placer de un bolsán. En el abrazo de ciudad... Si yo me negase ahora, ¿qué pensaría de mí? Si te negases ahora, poco cambiaría la opinión que tengo de ti. En dinero, ¿cuánto me pagaría usted? Dime cuánto quieres. Cada uno sabe evaluarse a sí mismo. Bueno, ¿cuál es tu precio? Digamos... Digamos... La señora, ¿en cuánto se avalúa? ¿Yo? Sí, usted. ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto piensa que vale usted? Un millón de veces más que tú. Entonces, la señora me daría muy poco. Y ese poco a cambio de lo que puedo obtener, no me interesa. Me quedo con su hijo Renato y con todo lo que hay a su alrededor. Entonces, ¿tú lo quieres todo? Todo. Resumiendo, Natalia... Tú no quieres a mi hijo. Tú solo quieres casarte con él por el interés. Por nuestra fortuna. Seamos francas. Estamos solas y nadie nos escucha. Y si yo le cuento a Renato esta conversación... No me lo creería. Bastaría una sola palabra tuya... Para desvirtuar todo lo que yo te he dicho. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Está en lo cierto. Yo no amo a su hijo. Si Renato no tuviera la fortuna que tiene, ni siquiera lo hubiera mirado. Es en esta casa donde quiero vivir. Y es en esta casa donde voy a vivir. Voy a ser la señora aquí. Y cuando yo entre, usted será quien salga. Quiero su fortuna. Sus joyas y todo lo que le pertenece. Es una lástima que no pueda decirle nada de esto a Renato. Usted misma reconoció que no creería una sola palabra si yo lo negara. Está contenta ahora. Era esto lo que quería. Está contenta. Ahora me voy a retirar. Solo me interesa que me digas dónde fallé, cuándo, en qué fallé. Eso es muy importante para mí. Más importante que este anillo que voy a sacarme ahora mismo. Es que fallé. Contéstame. Déjame salir, Nino. Déjame salir. Habla. Habla. ¡Habla! Habla. Te estoy escuchando. Nino. Yo nunca había salido de este barrio. Cuando comenzaste a enamorarme, solo te conocí a ti y los demás muchachos del barrio apenas eran unos niños. Después empecé a trabajar y a estudiar de noche y ver un mundo que hasta entonces no conocía. Gente distintas, ambientes diferentes. ¿Tú quieres saber dónde te equivocaste, Nino? No. Tú no te equivocaste. Tú eres como eres y nunca vas a cambiar. Yo fui quien se equivocó, Nino. Yo. Yo porque no tuve coraje de mantener mi negativa hasta el final. Yo porque seguí manteniendo tus ilusiones. Pero... Pero qué otra cosa podía hacer. Tenía miedo, ¿entiendes? Miedo a ese genio de italiano que tienes que grita, que amenaza, que pelea. Nino. Nino. Tú jamás podrás darme todo lo que necesito. No nací para vivir encerrada en una casa, criar hijos y... y esperar el día sábado para ir a comer una pizza. Por todo eso fallé, Nino. Pero ahora estoy feliz. Feliz, ¿entiendes? Feliz porque ya lo has descubierto todo. Feliz porque ya no te tengo más miedo. No, Nino. Ahora tengo el mismo asco que sentí antes. Asco. Asco a tus manos sucias de carnicero. Asco. Asco, asco. Entiéndeme bien, Nino. Me das asco. Asco.